Bueno, parceritos, ya vamos hacia la panadería ideal. Estamos aquí por Madero, sorprendidos porque esto está repleto, parceros, miren. Sorprendidos, muy felices de ir a conocer esta panadería. Por lo que vimos, por ver, es que es muy grande y pues es algo muy diferente a como nosotros compramos el pan en Colombia. Tal vez sea un tonto, pero no tanto, ¿saben? Yo necesito amor, comprensión y ternura. Eso necesito, yo no necesito estar encerrado. Es de mi novia por un poquito. Tus piedras son como un par de carecitos. Y cuando da la siesta la lleva a bailar. Bueno, parceritos, llegamos ya aquí a la panadería. La ideal. Esto es para también los colombianos que nos ven para que van como es una panadería acá en México. Es muy diferente y la forma de servir es muy diferente. Muy diferente, muy diferente. Nosotros un día hicimos una pasadita y la vimos tan impresionante que dijimos, no, esperemos, esperemos hasta cuando podamos venir a grabar un video. Y hoy es ese día y yo estoy impresionado, así nomás, solo mirando por encima lo que vi. Ahora sí, vamos a ver a detalle y vamos a mirar qué hay. Y lo otro es que esta es la panadería más emblemática de México. Creo que es la más antigua. Sí, es la más tradicional, es la más antigua, eso fue lo que nos dijeron. Así que vamos a ver si alguien por ahí de pronto nos cuenta la historia o le preguntamos a alguien que trabaja ahí que nos cuente la historia. Mi raza, disfruten este video. Bueno, parceritos, miren, ya nos rellenan unos postrecitos. ¡Qué rico! Aunque la vez que venís, ya se llevaron todos los postres. La vez que llevamos, ya acá están las tortas, las galletas, miren. Claro, la porción, Jimmy. Miren esto como se llena, parceritos. Ya se llevaron todos. En todos. Miren esta cantidad de pan, parceritos. Una preguntita. Miren esto. ¿Usa uno para escoger cualquiera? Sí. ¿Y las pinzas? Y aquí es para hacer. ¿Está fácil? Porque aquí hay pan o en la comida, ¿no? Allá están las charolas y las pinzas, miren. Allá. Gracias, amigo. Muy amable. Bueno. Bueno, ustedes vamos a escoger el pan. Hágale, miren, miren, miren. Uf, miren, esos de acá. De chocolate. De chocolate, se ve bueno. A ver, de esta zona, pues, de esta zona, ¿qué llevamos? De esta zona. ¿Qué le llamarás? De estos. Estos que tienen chocolate. Sí. ¿A la Julia? Sí. La Julia. ¿Un pan de estos? A mí no me llama la atención. Yo quiero, a mí, écheme uno de estos. Para mí. Ese es de bueno. Ese es de bueno. Sí, está grabando el video. ¿Te le echo uno para usted? Sí. ¿Te le echo uno para usted? Están ricos. No creo que haya necesidad de comprar. Vamos a comprar es para todos. A ver, de acá. No. De acá no veo así. La atención es eso blanco. Como ese blanquito. Sí, ese blanquito. ¿Cuál es? Sí, puede ser. Oh, allá son roscas. ¿Qué dice Jimmy? No. No. Porque hay más mesas. A ver, miremos más. Mire. Este. Este. Este sí me llama la atención. Sí, ese se ve bueno. Bueno. Miremos uno para los dos. Para compartir. A ver. A ver. Mire, este se ve. Este se ve. Sí. Este se ve como relleno de algo. Muy bien, señor. A ver, bien, fíjate. Bien, parceros. Todos estos panes. Uy, ese allá también se ve bueno. Bueno, eso está repleto, oiga. Sí, eso está llenísimo, parceros. Uy, este. Uy, este se ve re bueno. ¿Cuál? Uy, este se ve bueno. Mire este. Se ve como relleno de crema. Uy, este se ve bueno. Acabamos nuestra compra, parceritos. Ese, Jimmy, este como que me llama la atención. Éselo. Con lo que tendí tiene como un pago allá. Ese, ah, rico. Para engordar, parceros. No, machito, este es primera víctima. Es porque ahí sí nos engordamos. Vean esto, vean. Uy, mames. Uy, mames. No hay de pegue. No hay de pegue. No hay de pegue. No hay de pegue. Uy, güey, mames. A ver. Ah, un corazón de esos, vean. Mire, parceritos, vean. La orejita. Ah, ¿y dónde están? Galas. Vamos. Mire, parceros, todo esto. Miren, como pueden ver, eso está a reventar, parceros. Está a reventar. A ver. Sí, la verdad se ve barato. Mire, mire, ya vamos. Ay, no hablan de esas orejas, pero de chocolate. No, de chocolate. No, creo que ahí va harto de chocolate. ¿Otra o qué? Sí, esas son ricas. Esas son ricas, Jimmy. A mí me encanta mucho que los tallos de pastelería preferidas. Sí. Su niñez. Bueno, pero dígale a la gente que, bueno, mirad, apógame el cuidado. Eso en Colombia sí es muy, esto es, allá también lo venden. En Colombia también lo venden. Pero allá también le echan como que chocolate en la punta. Pero a veces, no siempre, no siempre. ¿Y a ellos se llaman corazones? A ellos se llaman corazones. Una tortita esa se ve buena, oiga, Oscar. Se ve buena. Sí, se ve rica. Qué emocionita. Qué poco de, qué poco de pan. Uy, nunca había visto tanto pan. Dios mío. Mechino, hay que aprovechar. Aquí vamos a volver seguido. Qué poco de pan, parce. Mira, ahí hay una que está untada de blanco. Caballeros, ¿o qué es? Que vengan. Rebanadas de mantequilla. Uy, ese y qué. ¿Dónde están? ¿Qué son esas? Las rebanadas de mantequilla, deliciosas. Gracias, amigo. Gracias. No, esto está muy lleno, parce. Yo creo que es que la gente viene a comprar el pan para la semana. Aparte, las rebanadas de mantequilla. Uy, a mí écheme nada de esas. Yo creo que a una, parce, los que mire, lo compartimos tranquilo. Es mucho, uy. Ja, ja, ja. Qué belleza. Vamos para, bueno, este pan. Oigan, no he visto como un pan. El de la concha, el de la concha. Vamos para allá. Un pan concha, parceros. ¿Todo el pan de mantequilla? Sí, allá abajo. Bueno, parceros, la verdad estoy impresionado hasta lo que llevamos. Yo no sabía que los mexicanos comían tanto pan. Miren, miren, todas las personas vienen y se llevan unas, ¿cómo se llama esto? Ey. Unas charolas llenas de pan, parceritos, increíble. ¿Se hecho chocolate? La verdad no pensaba que los mexicanos fueran tan amantes del pan. Tú estás subestimando mi poder. Mis parceros, estamos sorprendidos de la cantidad de trabajadores que hay aquí. La cantidad de personas, la cantidad de gente comprando pan. Echemos un vistazo, de pronto encontremos uno por ahí, de pronto. Machitos, estamos atrás de un pan concha. Estamos buscándolo porque se acabaron. De pronto alguien por ahí lo suelte y... Es increíble como venden. Es increíble como venden. Y acá también me dijeron que venden pizzas. Jimmy, yo he visto mucho este, vea. ¿Llevamos uno o qué? ¿O qué o no? Ese sí, sí. Para probar. Ay, es duro. Ese es como un pan con una galleta. Va. Vamos. Qué poco de pan, parceritos. Jamás. Oiga, Oscar. Jamás yo había hecho una compra así en mi vida. Nunca. No, machitos. En nuestro país, el pan se compra muy diferente. Uno va donde un panadero y le dice, déme un pan de mil, de dos mil o un pan de quinientos. Y el panadero se lo entrega. Uno no se sirve solo. Miren, acá está toda la sección de las galleticas. Esta sí, nuestra suscriptora nos regaló un paquete de esas galletas. Así ya las probamos. No sé cuánto nos ves. Uy, ya tengo ratita ahí. ¿Qué rellenos? Bueno, aquí. Yo lo estoy comiendo ahorita en el grito, comiendo gorditas. Ah, hermosa. O sea, qué lindo encontrarte por aquí. Miren, acá, una de las personas que trabajan aquí en Ideal, es suscriptora de nosotros. Miren la forma en que pacan el pan, parceros. O sea, en Colombia yo no me acuerdo de alguna panadería. No, ni siquiera va a guiararse. No, pues hay panaderías donde hay muchas cositas, pero es que esto es una cosa locos. No, y lo que pasa es que ya le vamos a preguntar a ella. ¿Cómo es que te llamas tú? Leticia. Leticia. ¿Y así es todos los días? Todos los días. Uy. ¿En serio todos los días es así? Sí, sí. Es como empacar en el pan. O sea, no hay casi gente, pero sí. ¿Qué? ¿Cómo es que no hay casi gente? No hay casi gente. Uy, es que no hay casi gente. Leticia, eso está repleto. Cuando hay gente no se puede caminar aquí. Dios. Y nosotros pensando que debemos venir un día muy lleno. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando acá? Cinco años. Cinco años. Dios mío, esto es súper súper bien. Miren cómo se bacan el pan. ¿En serio está tranquilo? Supuestamente está tranquilo, parceros. Supuestamente está tranquilo. Y eso está rey. Muestre, muestre, muestre. ¿Qué hagan eso? Para ellos es tranquilo. Para ellos es tranquilo. Para ellos. Vamos a empacar nuestro pan, parceritos. Ahí. Pues Leticia, no prometemos comernos todo eso, pero vamos a intentar. Vamos a ver. ¿Qué más queda pan? ¿Te lo voy a poner en una charola o en bolsa de papel? No sé, ¿cuál no está cocediendo? La charola. Ah, la charola. ¿Qué más queda pan? ¿Qué más queda pan? Sí, claro. Lo más seguro es que regresemos. ¿Qué más queda pan? 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 Interrumpieron. Si quieren ver cómo vamos a probar todo el pan que compramos, pues sigan el video. Sigan el video, mi raza, porque ya nos vamos a ir a probar todo lo que compramos. ¡Qué buen servicio! Ay, parceros, miren, hacen masajes acá en la calle, vean. Servicio de masaje. Allá también estaban haciendo uno, vean. El masajito. Eso. Que machito, se les está diciendo que no es por ser lambón ni nada y que, ay, esto no lo hay en mi país. Es verdad. O sea, yo nunca había visto a alguien en Colombia tomándose un masaje en la calle. Miren, 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 miren lo que hice. Relajante. Miren el tipo de masajes que hay, parceros. Relajante. Oiga, bueno. Un masajito, claro, es bueno. Oh, my God. Esto va a ser épico, papus. Bueno, mi raza, ya llegamos aquí a la casa y vamos a probar estos panes, parcerito. Vamos a alemate a esto. Vamos a ver. Miren, parcerito, esto es de pan. ¿Y qué cosa? Ay, no. No, creo que ya quiero probar. Ay, ¿eso qué? Uy, no, parceros, qué cosa tan rica. Yo le dije que no es la vida rica, si ve. Uy, piso, pero esto es esponjocito. Uy, mami. Uy, no, man. Vean, acá vale a este. Eso es como una rosca con chocolate, parceros. Dame un patito. Ahí, vaya. No toca con las manos. A ver. Está rico. Está rico. Está rico, ¿no? Pan con chocolate. No. Eso está rico. Claro que es de panqueí, está muy bueno. Ese panqueí, qué bueno. Esta rosca también está muy buena. Es un buen regalo para una persona. Bueno, parceros. Bueno, parceros. Yo tenía muchas ganas de probar este. Que es pan mantequilla. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué es llama? Uh, 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 uh. A ver. Pero vamos a poner pan mantequilla. No, no, manche. No, ¿qué es eso tan rico? ¿Qué es eso tan rico? No, manche. Uy, no. Yo mi patito estoy comiendo mierda, baby. Literalmente es mantequilla. Uy, hermano. Nuestros patitos venden el mierda, Luis. Uy, no, parceros. Uy, no. Esta reacción es sincera, en serio, de verdad. No es la monedía, viejo. Está bueno, pero me gusta más el contenido. Uy, no, esto está una alegría, ¿no? Uy, tía, viejo. Uy, no puede ser a mi opinión, ¿no? El siguiente es este, parceros. Claro. No sabemos cuál es. Vamos a ver qué trae. Viene como relleno de un dulce. No, al parecer. ¿Marechipo o qué? No, al parecer, sí. Al parecer, sí está lleno como de un dulce. Ah, pero no tanto. ¿Sí? Está bueno. Obviamente, no nos lo podemos comer todos ya, porque es mucho y lo vamos a guardar, pero vamos a probar. Está muy rico, pero es que es el pan de mantequilla. Uy, sí, padre. Es el pan de mantequilla. No, yo creo que eso, no lo vamos a superar. Ni el panquete. Así que el corazón, parceros, que este sí lo hay en Colombia. Vamos a ver si sabe diferente, pero este sí lo hay en Colombia. No creo. Es el pan de mantequilla. Se ve muy parecido. Eso es igual. Se ve muy parecido a lo que... Sí? Es algo parecido. Eso sí, nada igual. Bueno, parceros, este... Cada que yo tengo las manos limpias, yo me las lavo, parceros, por eso se lo estoy cogiendo. Este nos dijeron que era como un pan hawaiano en Colombia, que era algo así parecido. ¿Pero eso sabe el mismo, tipo? Ajá. Pero eso sabe, sí, sabe lo mismo. Vamos a ver. No, pero no es como javaiano. Porque no le veo como... Sí le veo la piña. No, pero tiene algo por dentro que... Ay, es como las donas. Tiene la crema de las donas. Qué rico. Qué rico. Ay, no, qué rico. Uy, muerto acá este pedazo. Sí, ya tengo... De este es la mitad. Uy. Es que a mí no me tocó. Salve ahí. Salve ahí. Uy, no me deje pecho. Bueno, sigamos con una de estas. Para que hay pedazos chiquilicos. Para que hay pedazos chiquititos. Porque ya me si llenan. Sí. Tocas ya pedazos pequeños, parceros. Mira, vamos a probar este que es como un... Una torta. Una torta de chuparazos. Una de manteca. Una de manteca. Uah, qué rico así. En Colombia también da igual. Vamos a probar el pan concha, parceros. Pan concha, parceritos. Sí, es concha seco. Sí. Ahí ustedes vieron en el video que fue el último que quedaba. Yo se lo arrebati a una señora. Recuerden que había sacó una edición de tenis del pan concha. Está bueno, pero no es el que más me gusta. Bueno, parceritos. Yo la verdad le tengo mucha fe a este. Este se ve que está como relleno. O no. O es solo por encima. Este se ve muy bueno. ¿Por qué se los cuyos te han? Pero... Yo no traje un cuchillo, si está. Quiero ver... Quiero ver si este pan... Ah, no. ¿No? ¿No está relleno? No, no está relleno. Es solo... Es solo como un dulcecito por encima. Pero si está... Ah, sí, te pedo. Qué rico. Tiene una cosa como ahí que rara. Como que rara. ¿Qué más gusta? Pues rara bien. La base es como mojada. La base es como mojada. Sabe a canela. Pero... Ah, eso no es un canel... Canelazo. Un canelazo, algo así. Qué rico. Pase, delicioso. Y vamos con el último. Que... Este no sé qué es. Es como un... Tiene pasas. Bueno, no sé qué es. Vamos a probar. No sé qué será. Vamos a ver qué es. Es que hay unos que son como suavecitos. Delicioso. Uy, sí. Uy, no. Bueno, parcerito, es muy rico todo el pan. Uy, no sé. Uy, esa torta está brutal. Bueno, pregunta Nico. ¿Qué fue lo que más le gustó? El pan jaguayano, supuesto, que era supuestamente jaguayano, así. Es el pancakes. El pancakes y ese último, no mames. A mí el que más me gustó, puede ser como ese pancake, me pareció súper rico. También ese pan como que tiene como una de esas salsadas. Y me gustó mucho roscón con chocolate, o sea, no sé cómo le dirán acá, pero la rosca con chocolate. A mí el que más me gustó fue este, sí, el que dijeron que era un... Un paja guayano. Un paja guayano. Un paja guayano, el pancakes. No, no, yo fui el que dije que era un paja guayano porque me dijeron que tenía piña. Ah, y no tiene nada de piña. Y hay otro que, ¿cuál fue el que nos sorprendió así? ¿Cuál fue? Uy, este, par. Estaba muy rico, pero este fue el que nos sorprendió así, güey. Sí, este fue el que nos sorprendió así, güey. Y el pancakes. Sí. Pero en general, parcerito, es muy rico y sí, la panadería es más rica acá que en Colombia. Sí, sí, sí. Y es barata, es muy barata. Y nosotros que somos buenos porque en Colombia también se come mucho pan, mira, no le estamos hablando de un país que, ay, no, no, en Colombia, en cada barrio, en cada dos cuadras hay panaderías. ¿Sí o qué? En cada tres esquinas hay panaderías por montones, pero por montones. Sí, sí, en Colombia mucha panadería. En Colombia es exagerada. Pero es pan básico. Es pan así como pan de ayudo. No, no, no. ¿Sabes que no había acá ni pan de bono ni buñuelos? Ah, bueno, es lo que nos caracteriza a nosotros. Y hace falta. Y hace falta. Y hace falta. Sí, ya. Eso sería como lo más que, digamos, que eso sí no lo tienen acá en México. La almohabana. Y la almohabana, el pan de bono y el buñuelos. Pero de resto, ya con la calidad de estos productos es... Sí, la verdad. Encontrar estos productos en Colombia no es fácil. O sea, habría que ir a una panadería especializada. Pero su menino y yo lo conseguí. Y aún así sería duro. ¿Qué hay en Colombia? Sí, sí. O sea, que sí hay en Colombia en todos lados. Esto. El roscón. El roscón con chocolate y estas mantecadas. Esos sí lo encuentran en Colombia. Y estas galletas. Estas galletas. Pero los otros no. Por ejemplo, este. No, no. Estos están... Yo nunca... No, usted tiene que ir a una vaina donde hagan paquete. Y la textura de ese que esto es cojo. No, no, no. Está bruta en la textura. Y este y este pan también. No, este pan no. No, no, mames. Así que bueno, mi raza. Esperamos que te haya gustado el video. Que lo hayas disfrutado como comimos, mi raza. Es impresionante. Nosotros amamos nuestro país. Pero sabemos reconocer cuando algo no... Sí, sí. Cuando no hay nada que hacer. Así que bueno, mi raza. Un abrazo. Y no siendo más por el día de hoy. Como siempre decimos gracias. ¡Totales! Y no se suscriben. Soy Machito. ¡No se los perdonaré!